All-Star Kia de Pomona y San Bernardino quieren romper su récord de ventas y ser el concesionario de Kia número uno en los Estados Unidos. Con ofertas como estas, 2014 Kia Optima por solo $17,990 o $129 al mes. Nuevos 12,014 Kias Torrentos por solo $19,990 o $149 al mes. Y una garantía de 10 años, 100,000 millas con cada Kia nuevo. All-Star Kia en Pomona y All-Star Kia San Bernardino. ¡Gracias!